El filtro de aceite va debajo de esta tolva o arriba, no sé cómo se pudiera decir, pero quitamos esta tolva y ya ahí se encuentra el filtro. Tiene dos tornillos hexagonales 10 milímetros y ya sale. Esta camioneta nos dijeron que le habían hecho el cambio apenas, pero pues ahí se ve en el filtro que no, porque tenía como lodo. Para eso quitamos toda la base, hicimos un despiece, se lavó, el filtro nuevo ya incluye los O-rings, las ligas nuevas y pues se lavó todas las piezas. Aparentemente se le había cambiado el aceite, pero con lo que se lavó nos dimos cuenta que no creo que limpiaron esa base del filtro, estaba muy sucio y pues ya empezamos a armar nuevamente con sus ligas nuevas, los O-rings nuevos, los lubricamos bien porque ahí lleva una tapita, es como un check, y se le lubricó sin ensuciar toda la pieza alrededor, se le puso su tapita, que es como un check, y ahí estaba armado. Ahí también ya se limpio, y aquí he lubricado las ligas, y ahora se va para adentro, nada más se enrosca, y este filtro es bien específico, porque en la parte de abajo dice cuánto es el torque, que ahí dice que son 25 más menos 5 de tolerancia newton metros, se lo vio torquear a 25 metros y newton metros, y así queda, si yo veo que da los 30, pues le doy los 30, si no un poquito menos. Le he dado 27, y si lo da bien, le voy a poner 30 porque se siente que no está tan apretado, le voy a poner 30, que si los da bien. Y así concluimos este servicio, es una Toyota Highlander, y ahí está la medida de la llave que usamos para sacar el filtro.